Así como llega el tema 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 Ya no eres mi bobo 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 Así como llega el tema Así como llega el tema Así como llega el tema Ya no eres mi bobo 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 Y de verdad vive te demostraré, cuando yo te quise que yo te amaré Tu fuiste y ha sido para mi el amor, regalo más lindo que te ha dado Dios Por un cabinito yo te voy a buscar, muy lejos caminé y a ti yo te encontré Por un cabinito yo te voy a buscar, muy lejos caminé y a ti yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estás tú conmigo, no te olvides nunca que eres para mí Todas las tristezas que mi camino pasé, se han borrado todas cuando me encontré Por un cabinito yo te voy a buscar, muy lejos caminé y a ti yo te encontré Por un cabinito yo te voy a buscar, muy lejos caminé y a ti yo te encontré Estelita, qué linda que estás, Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene el novio en la vida, siempre hay solución Cada vez que miro a sus ojos, veía una bonita que es, y si miro su lindo cuenta que es lo que está Estelita, si usted tiene el novio en la vida, siempre hay solución En la vida, siempre hay solución Como te extraño, mi amor, ¿qué será? Te baila todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué me lo sé? Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor de suerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte De entregarme todo mi corazón Oh, 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 oh